hola chicos chicas cómo están habla rex y estamos nuevamente en noticias de battlefield si hace mucho tiempo que no hacía una noticia de battlefield y bueno se ha revelado que por fin ya en el 2021 va a ser el estreno del nuevo battlefield ahora mismo se llama battlefield 2021 porque no sabemos qué numeración le van a poner si es battlefield 6 y bueno han dicho que se revelará pronto y este juego según dice va a ser el juego más grande que han hecho porque si se dan cuenta aquí hay cuatro estudios grandes apoyando prácticamente este desarrollo del juego y hay un quinto que va a ser un juego aparte que vamos a hablar más tarde dice que están trabajando en el equipo prácticamente el proyecto tenemos este equipo más grande juego battlefield consola en pc aún estamos creando experiencia asombrosa que disfruten más adelante el 2021 o sea que ya está prácticamente diseñado el juego bastante bastante o sea que lo van a revelar prácticamente a finales de este año aparte dicen que la versión de pc va confirmaron que habrá una versión de móviles si una versión de móviles que por fin battlefield va a entrar a la cuarta de los móviles que cosa muy rara que prácticamente muchas compañías han hecho pul lo ha hecho call of duty activision también lo ha hecho un montón de compañías pero prácticamente no lo había hecho dais de me ver creo que una vez hicieron uno bad company 2 móviles creo que lo hicieron no recuerdo si hicieron un bad company 2 mobile pero fue un si un desastre un desastre el juego era bastante malo gráficos era un cosa que le voy a poner un poquito la imagen creo que la segunda vez que hicieron eso si es la segunda vez me había equivocado que prácticamente enseñaron esta cosa les puedo enseñar una imagen rápidamente para ustedes vean que esto era lo del bad company 2 que el juego en sí estaba muy recortado y bueno vamos a seguir lo que comentan en higiene españa que lo que dijeron dice que todo se lleva al siguiente nivel escala épica guerra militar total momentos loco inesperada solución revolucionaria dicen que van a hacer como los rumores cambios climáticos como vimos en tifón de paraseo que era bastante pero va a ser masivo ojalá que sí porque están diseñando un nuevo motor de frostbite que maneja eso ojalá que el nuevo motor de frostbite no sea un total enredo como han hecho últimamente en los anteriores que algunos ex desarrolladores decían que era un total desastre programar eso pero cobrando vida con el poder de las consolas y pc de última generación lo cual nos lleva a un tema sí que todavía tenemos que esperar a confirmarse playstation 5 y es box serie esta declaración apunta a estas plataformas sí y es un tema que lastimosamente que decirlo las consolas de antigua generación no van a jugar este bateville mucha gente va a llorar va a criticar va a enojarse pero hay que decirlo muchas compañías que tienen un juego triple d como éste no van a meterse a a reventarse la cabeza como hicieron prácticamente con el cyberpunk ya vimos el desastre que hubo en consola anterior así que van a poner nexens nexen y se acabó dice que está programado a lanzarse presente año 2021 así que sería como en octubre noviembre por ahí casi siempre battlefield lo estrenan en esa época así que por ahí vemos un trailer revelaciones estos meses va a ver que anuncian y el de dispositivos móviles está previsto en 2022 vamos a ver cómo será ese yo imagino que va a ser una especie de battle royal porque es lo que más llama la atención lo que sí estaba leyendo déjenme buscarlo un momento que el bueno dice va a haber conflicto bélico multidad elemento destructivo es santo y seña de la saga o sea que van a haber eventos climáticos en teoría en teoría solamente estamos y el tema más grande de esto es como ustedes bien saben ahora mismo la escasez de tarjetas de vídeo nueva generación la rtx y también las consolas de última generación la xbox serie s y la playstation 5 a ver si ya en diciembre hay un nuevo stock porque si este juego va a estar en prácticamente va a salir más consola generación como la gente va a jugar esto a no ser que los jueves en pc y los jueves empecé con una tarjeta que por ejemplo una 1680 tal vez que te pueda correr el juego a mínimo como yo lo hacía prácticamente hace un tiempo atrás que corría los battlefield 5 a lo mínimo y lo corría en una 1060 imagínense eso es lo único que se me ocurre porque en teoría este juego va a ser una cosa gigantesca por mi parte como caos de contenido posiblemente me lo voy a comprar ojalá que voy a buscar el precio más barato que pueda conseguir como hice con el battlefield 5 que fue media decepción porque la mitad del juego desde la guerra del pacífico está muy bien lo demás a mí me parece basura y han tenido ya alrededor de tres o cuatro años para desarrollarlo y rex porque dices tres o cuatro años desarrollado battlefield 5 no ha sido actualizado casi en dos años y antes de eso ya deberían estar desarrollando algo así que ya tenemos el tema es que mucha gente con las también que quiere jugar en las consolas no va a poder porque la xbox series están bastante agotadas y la playstation 5 también bueno el tiempo irá a ver cómo estará desarrollado de esto y bueno en los próximos meses ya veremos el trailer revelación ojalá que sea algo interesante de ver pero con una persona común y silvestre hablando así que no soy el creador de contenido yo me esperaría que aparecieran gameplays y que tuviera un tiempo para poder ver el juego como es como está diseñado porque con la decepción que tuvimos battle 5 como una persona común y silvestre es no podemos esperar mucho tenemos que ver esto en teoría el conflicto va a ser moderno así que no vamos a ver tema de antigüedad ni pasado segunda guerra mundial teoría dicen un rumor que dicen que va a ser un conflicto de estados unidos rusia o sea que podemos ver entre mil ocho mil novecientos disculpen ochenta y algo dos mil y algo pero creo que no si este rumor es cierto no va a ver nada así súper futurístico aunque podrían porque en 2025 2030 podrían ser algunas cuantas cosas y no pegaría tan mal y bueno chicos chicas qué opinan de lo que se ha filtrado y lo que han mostrado ahora mismo los detalles los pocos detalles que tenemos del bate filmpain 2021 que será bueno será malo díganlo en los comentarios y nos vemos chicos chicas espero que les haya gustado el vídeo like favorito si les gustó no se olviden el botón de unirse que 49% ayuda bastante al canal y no se olviden dar su like y comentar chao y hasta el siguiente vídeo que es un tema totalmente distinto nos vemos un tema distinto nos vemos